Armas y Militaria, el canal de balística de la República Argentina. Vamos a ir con un videíto muy importante a tener en cuenta. Vamos a hablar de la obstrucción en los cañones de las armas de fuego, en el tubo cañón del arma de fuego. Para eso vamos a utilizar este cañón de fusil FAL seccionado, un cartucho 7 de 62 por 51 nato, casualmente el calibre del FAL, una bala 7 de 62 por 51 nato, esta actualmente es trazadora, la traje porque se ve bien, y esta vaqueta, modo de ejemplo, de unos papelitos y algunas cositas más. Vamos a hablar de la obstrucción de los cañones, los peligros que ello encierra y qué es lo que puede o no puede pasar. Una de las peores situaciones que le puede ocurrir a un tirador, o mejor dicho, alarma del tirador, es que sufre una obstrucción en el tubo cañón, y que se produzca un disparo con el tubo cañón, ya sea total o parcialmente obturado. Una de las obstrucciones más comunes se da cuando por utilizar cartuchería en mal estado, munición en mal estado, el proyectil queda a mitad camino dentro del tubo cañón. Puede quedar cerca de la boca, puede quedar en el centro o bien cerca de la recámara. Si el tirador no advierte esta situación, no prestó atención o estaba disparando en una rápida sucesión, y aunque hubiera prestado atención, no le da el tiempo para darse cuenta, el tiempo para reaccionar, y se produce un nuevo disparo, lo que va a suceder es que el nuevo proyectil, no es que va a empujar al proyectil que quedó en el interior del tubo cañón, y lo va a sacar. Lo aclaro porque una vez, una pistola que se la había disparado, y le había quedado el proyectil en el medio del cañón, y la persona se dio cuenta de esta situación, y de forma absolutamente consciente, volvió a disparar, con la idea fantástica de que el segundo disparo iba a empujar el primero, lo único que logró fue arruinar el cañón de la pistola, y hacer un globo. Bueno, exactamente eso es lo que sucede. Si uno vuelve a disparar, se produce un ensanchamiento, un globo, y el cañón queda arruinado, por lo menos parcialmente arruinado, a veces se lo puede, por ahí en armas cortas, se lo puede llegar a acomodar para que siga funcionando, pero queda un globo, hay una pérdida catastrófica de precisión, pérdida de velocidad inicial, porque se produce un adelantamiento de los gases por delante del proyectil, se incrementa el viento balístico, en fin, bueno, queda el cañón técnicamente arruinado. Así que, aparte que puede ser peligroso, porque el cañón se puede llegar a rajar, y provocar una llamarada, una salida de una llama por uno de los costados. Puede llegar a suceder. Así que, ojo con esto. Otra de las cosas que sí puede llegar a suceder también, y que es bastante más común de lo que se imaginan, es que quede una baqueta en el interior del cañón. Sobre todo ocurre con las baquetas, que como ésta se atornillan al cuerpo de la baqueta y se baquetea. A veces se desprende, uno está pensando en otra cosa, limpiando el arma, hablando con alguien, lo llama por teléfono, se olvida el cepillo adentro del tubo cañón, confiado, después guarda el arma, al mes, mes y medio, o seis o siete meses, saca el fusil, o la pistola, lo que fuera, para ir al polígono a tirar, o, Dios quiera que no sea una situación, que requiere el arma para defensa, y lo que sucede, es que, el proyectil, impacta contra la baqueta, y el cañón, se destruye, completamente, igual que si hubiera habido otro proyectil. Estas cosas, aunque parezcan mentiras, suceden. No es algo raro. Estas son las obstrucciones totales. Después tenemos las obstrucciones parciales, que también dañan el tubo cañón, son, tal vez, menos graves, pero, no por eso, no dejan el arma, en general, bastante deteriorada, por lo menos, en cuanto a su precisión. Restos de, de, trapos, restos de papel, de la limpieza del arma, son suficientes para destruir, o hacer un globo en el cañón. Grasa, pedazos de grasa, a veces hay gente que deja el arma, no la va a usar, entonces la deja con exceso de lubricante, si es un bodoque, la grasa, sobre todo la grasa, se solidifica, pega el proyectil contra eso, destruye el arma. Otra de las, cuestiones bastante comunes, le pasa a muchos cazadores, le pasa, increíblemente, a muchos policías, con sus escopetas, y a muchos cazadores, con escopetas, es muy común el escopeta, pero en un fusil, también puede suceder, y en un fusil, destruiría completamente, la precisión del arma, es cuando por alguna razón, el cañón es apoyado así, y se van a cazar, y se introduce, tierra, o pasto, o cosas por el estilo, generalmente tierra, en la primera sección, del tubo cañón, o sea, ingresa tierra, adentro del tubo cañón. ¿Por qué digo que pasa ahí? Porque yo he visto policías, que tienen la costumbre, de apoyar el cañón, del escopeta, que es un tapón de barro, después se solidifica, y el día que disparan, pum, al demonio, la boca del escopeta. Cazadores también, han tenido ese problema, tanto con escopetas, como con fusiles, hay que entender, que el cazador, por ahí se tropieza, se cae, se le mete barro, adentro del cañón, no se da cuenta, y eso produce, la pérdida del tubo, al momento del disparo, porque en las escopetas, se abre como una flor, y en los fusiles, generalmente no se abre, pero se daña la boca, la corona, y el fusil queda, con una pérdida, catastrófica, de precisión, una solución, puede llegar a ser, hasta tener que cortar, una o más pulgadas, de longitud de cañón, a cortar el cañón, si es que nos da, como para poder, lograr salvar el fusil, así que no es un tema menor. El tema del barro. Otra cosa, que se puede llegar, a que puede llegar a ocurrir, que dañe sustancialmente, el cañón, es por acumulación, de residuos de disparo. Puntualmente, a qué me refiero, los que tiran, con recarga, de plomo, que deja excesivo residuo, sobre todo, obviamente, las armas cortas. Como ustedes saben, si usted va a tirar, recarga de plomo, es conveniente, primero utilizar, la munición, de tipo encamisado, full metal, y después, utilizar, toda la que se quiera, que sea, de tipo de plomo, que sea de plomo, que tenga características, que pueda llegar a emplomar el cañón. El emplomado del cañón, para los que no lo saben, es cuando residuos, o partículas de plomo, se van acumulando, en el costado de los macizos, en las estrías del arma, y eso, aparte de que quita precisión, si nosotros después, disparamos municiones encamisadas, podemos deteriorar, el tubo cañón del arma. Obviamente, si usted tira, hay que ver, qué calidad, si usted tira una munición, recarga linotipo, que tiene algún tipo de tratamiento, ya sea con pintura, poliuretánica, o epoxi, o un cobreo electrolítico, de buena calidad, probablemente, y la munición de plomo, de plomo linotipo, como dije, probablemente no emplome mucho. Hay que ver también, el tipo de calibre, hay calibres que son de mucha velocidad, que tirar este tipo de munición, de plomo, sin encamisado, es bastante complicado, emploma muchísimo, por ejemplo, el 357 Magnum, es un calibre particularmente complicado, por ejemplo, el 45 CP, que es mucho más lento, es mucho más tolerante, pero bueno, la realidad es que van acumulándose, restos de plomo, adentro del tubo cañón, y si después nosotros tiramos, un tiro, la bala es completamente encamisada, full metal jacket, ese plomo, de alguna manera, produce, un aumento de la presión, que ya de por si es malo, y puede provocar, una deformación, o un daño, en el tubo cañón, por supuesto, va a ser mucho menor, que si nos olvidamos, un pedazo de baqueta, pero, esa deformación, también está, y hay que tenerla, muy, muy en cuenta, aceite de lubricante, bueno, si nosotros le ponemos, un aceite de un lubricante, muy pesado, hace cuerpo, adentro del tubo cañón, y puede provocar, un pico de presión, y puede provocar, un daño, en el tubo cañón, aceite de ligero, como por ejemplo, el WD-40, no, pero si usted le echa, algún tipo de aceite pesado, sobre todo, para preservación, y puede llegar a dañar, sustancialmente, el arma, entonces, básicamente, lo que estamos viendo, es lo que se requiere, es tener cuidado, y precaución, hay veces, que es inevitable, por ejemplo, las armas de fuego automático, si falla un disparo, y queda, atrancado, en mitad del tubo cañón, y después se produce, un nuevo disparo, obviamente, el arma se va a deteriorar, y eso no habría, como evitarlo, cosas que tenemos, que tener en cuenta, si vamos a disparar, munición, muy vieja, tengamos cuidado, seamos, prestemos atención, a lo que estamos haciendo, fijemos, no los ruidos, prestemos atención, al retroceso, por ahí, un retroceso mínimo, una pistola semautomática, que no termina de ciclar, y queda la corredera, medio camino, ojo, que son indicadores, que por ahí, no se produjo, la desfloración, en forma completa, o que lo único, que logró, accionarse, fuera más que la cápsula fulminante, y lo único, que logró, es mover un poco, el proyectil, adentro del tubo cañón, y no más que eso, entonces, mucho cuidado, con ese tema, si vamos a, a utilizar, munición muy vieja, hay que estar atento, a esos detalles, si vamos a utilizar, munición de origen desconocido, de esas recargas, que nos regaló, no sé quién, hay que estar atento, a esos detalles, por ahí, una carga mínimo, por debajo del mínimo recomendado, puede provocar, algún tipo, de estos fenómenos, así que, mucho cuidado, con eso, no es un tema menor, muchachos, destruyen, el tubo cañón, del arma, por ahí, en armas comunes, que se lleva, una Versa TPR, una Browning High Power, una Mi 911, se puede conseguir, un tubo cañón, sin mayor problema, por supuesto, hay que pagarlo, pero, si le arruinan, el cañón a un fusil, prácticamente, se quedan sin fusil, si destruyen, el cañón, de un revólver, por ejemplo, que es complejo, cambiar el cañón, destruyen, el cañón, de algún arma clásica, imagínate, si destruyen, el cañón, qué sé yo, de una, para ver, un P08, una Luger, de una Mauser C96, por eso, mucho cuidado, yo conozco, un caso, de un señor, que tirando, con una, Walter PPK, hermosa, 765, Browning, no se dio cuenta, que uno de los tiros, no salió, porque tiraba munición, del año, de la escarapela, por no decir, del año, de la ñaupa, y efectuó un segundo disparo, le hizo un globo al cañón, entonces, bueno, es una lástima, arruinaste una PPK, original, entonces, hay que tener, hay que tener cuidado, viste, y aunque uno, diga, bueno, es una TPR, que se consigue los repuestos, por ahí hay que salir a buscar un cañón, con todo el engorro, que eso significa, entonces, no es un tema menor, hay que tener cuidado, hay que tener precaución, siempre asegurarse, que el tubo cañón, esté limpio, yo recomiendo, siempre que miren, el tubo cañón, a menos que sea un arma, que están portando permanentemente, siempre miren por el tubo cañón, fíjense, puede quedar, por ejemplo, pedazos de hilo, pedazos de baqueta, cualquier cosa, yo he visto una vez, por ejemplo, en una escopeta, del 12, también, le iban a cargar, y cayeron un montón de cosas, estaban una funda de cuero vieja, y se desgranó, y se metió un montón de basura, dentro del tubo cañón, bueno, es basura, que se metió dentro del tubo cañón, no sé, por ahí con una perdida o nada, no hubiera pasado nada, pero si disparaban, una Brenne, que una bala, o lo que fuera, por ahí, dañaba el cañón de la escopeta, no creo, pero podría haber pasado también, así que, nunca se sabe, presten atención, me parece que este video, es bastante útil, para aquellos tiradores, por ahí con menos experiencia, presten atención, fíjense, ojo con los aceites que usan, no usen aceites demasiado pesados, si limpia el cañón del arma, después saquen todos los restos de lubricante, por favor, el doble de 40, como dije, no es mayor problema, es uno de los pocos que podemos decir, que no sería grave, porque es muy, tiene muy poca, es muy, es un aceite muy liviano, entonces, no hace, no ofrecería una resistencia, al avance del proyectil, pero si le pasan un aceite pesado, o vaselina para armas, o cosas por el estilo, muchísimo cuidado, así que, si les gustó el video, denle un like, suscríbanse al canal, y estoy preparando, un trabajo muy importante, sobre el calibre 38, y la, la defensa personal, o sea, la aplicación del calibre 38, en la defensa personal, fue un pedido, de personas de México, así que bueno, creo que sirve para todo el mundo, porque es un calibre, por lo menos en la Argentina, lo ve contra popular, así que bueno, nos vemos en la próxima.